Yo quiero ser como King Kong Yo quiero ser como King Kong Quisiera tener un aspecto terrible Para que nadie me mire Yo quiero ser bienvenido Para andar siempre desnudo Yo quiero ser como King Kong Yo quiero ser como King Kong Yo quiero ser como King Kong ¡Suscríbete al canal!